No olvides pasarte por el link en la descripción para obtener un 10% en la página de Server Miner. ¡Suscríbete al canal! 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 Herobrine No manches Herobrine Herobrine y Game Mode y que más se le pone este 1 verdad Ya ya es creative Voy a banear a Notch Voy a llevar a todos a mi Believe se escribe Believe así I can believe Ahí esta la entrejo Ahí esta Si quieres sacarla Ah bueno estamos grabando esto Lo voy a subir a Youtube este video ¿Qué haces? ¡Eres un tonto! No No manches No manches ¡Eres un tonto! ¡No! ¡A la velte a Brian! ¡A la velte a Brian! ¡A la velte a Brian!